UN, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, señaló que el apagón que tuvo lugar este lunes y perjudicó el servicio de la electricidad de Caracas, Vargas y Miranda, también generó un gran atraso en el metro de Caracas, fue por la caída de un puente que dañó una línea de cables de seis metros en la subestación de Santa Teresa, ubicada en los valles del Tui en el estado Miranda. Domínguez indica que la avería afectó el servicio en toda la región central del país. Asimismo, agregó que el sistema eléctrico de Venezuela es comparable con el sistema circulatorio, si daña una pequeña parte afecta todo, aseveró. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este lunes, el ministro a través de un contacto telefónico con el canal del estado expresó que durante las próximas cuatro horas estaría restablecido el servicio, porque los funcionarios de Corpoelec están laborando para solucionar la falla. Reseñó Globovisión.